Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Alma Cecilia Arenas, formo parte del programa Entre Artes y Oficios de la Ciudad de México. Me acompaña y me asiste el profesor Miguel Ángel Rosales, muchas gracias profesor. El día de hoy vengo a hacerles una entrega de técnicas correspondientes al canto. Esta sería la primera entrega de tres. En esta sesión vamos a hablar acerca de la preparación del cuerpo y de la postura correcta que deben de procurarse antes del canto. Entre estas cosas que vamos a platicar, una pues obviamente es la postura, la otra es la respiración correcta que hay que tener para que rinda el aire a la hora de cantar y la tercera sería la fuerza, la fuerza que se obtiene para poder emitir la voz y que se proyecte con el volumen suficiente para que los escuchas puedan escuchar y disfrutar lo que nosotros estamos cantando. Entonces lo primero será hablar de la postura, la postura del cantante debe ser recta para obtener un mejor rendimiento con respecto a la respiración. Entonces podemos poner los pies en línea A como en posición de descanso para tener un apoyo más firme. Y a continuación vamos a poner nuestra espalda derecha, ¿sí? Y vamos a respirar profundamente sin levantar los hombros porque al levantar los hombros aprieto las costillas y eso me impide llenar los pulmones a toda su capacidad. Entonces con los hombros relajados y el pecho tranquilo y quieto vamos a respirar y solamente el abdomen es el que se va a llenar de aire a su totalidad. Primero preparamos, soplamos un poco para vaciar el aire excedente y vamos a respirar lento y profundo. Uno, dos, tres, cuatro. En ese punto donde ya toda mi circunferencia está llena de aire, en ese momento atrapo ese aire y lo sostengo. Puedo hacer un conteo del uno al dieciséis, del uno al veinte. La finalidad es que yo mantenga este aire contenido y que sienta yo cuál es la fuerza que el abdomen siente cuando está lleno de aire a toda su capacidad porque lo que voy a hacer con este aire es administrarlo a la hora de cantar. Enseguida me voy a deshacer de este aire despacio. Uno, dos, tres, cuatro. Esa es la acción correcta del respirar y de exhalar preparándonos para cantar. Enseguida les voy a decir cómo se obtiene la fuerza necesaria para que nuestra voz tenga un volumen adecuado en una presentación. Vamos a utilizar un globo para esta acción porque debe haber una resistencia y un efecto que se debe sentir en el diafragma. El diafragma es el músculo que nos va a ayudar para esto. Entonces vamos a llenarnos de aire como ya sabíamos y cuando estemos listos colocamos el globo y lo vamos a inflar sin inflar las mejillas. ¿Listos? Una, dos, tres. La finalidad de esto es primero hacer un esfuerzo para inflar este globo. Esta presión que se siente es la misma presión que se debe de sentir a la hora de cantar. Y este es el aire que pude obtener de esta respiración. Conforme lo vayan practicando, el tamaño del globo va a ir aumentando, pues la respiración va siendo más grande y la capacidad de contenerlo y de presionar para que salga con fuerza será mayor. Muy bien. Hasta aquí dejamos este video. En la segunda emisión hablaremos de los aspectos vocales, la colocación y la preparación de la voz para el canto. Muchas gracias a todos y hasta pronto.